Bueno, continuemos Ahora ya se escucha como que los sonidos Si, ya se escucha Muy bien Alu, alu, alu Ok, muerto Y... no, no muero Ok, tengo que ser preciso Muerto Pa, para, pa, pa ¿Cómo? ¿Quién sabe? Luego me fijo Por aquí ¿Sabes qué me voy a fijar ahorita? Ok, ya, si se puede Subirse Todo por un cepillón Montería Ok ¿Qué hay por aquí? Ok, son para Los frijolitos escondidos Muy bien Vamos a llenarnos de agua Pa, 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 pa Mario Mario chino ¿O japonés? Y ya abrió el siguiente tornado Vamos por acá Y por aquí Y por aquí Y ya llegamos Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ah, los dos barriles Barriles Dos cajas Tata Vamos, acá, ahí está Esto aquí Una vida Y champiñón mejor Ahora Un champiñón mejor Vamos Shine champiñón Oh, genial Vamos a guardar Ah, aquí es una batalla Contra un jefe Ufros Ufros ¿Qué significa Ufros? Ufros Ahí está Pa, 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 pa Eh ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, sí Ahí me acuerdo Vamos a echarnos un champiñón Y un carabén Y otro champiñón Ahí está Ok, vamos a morir contra él Soy Ufros Un antiguo arma de la situación Huah, huah Os espero un difícil Camino antes de continuar Tendréis que demostrarme Que seríais capaz De enfrentar al futuro Hacerte ese desafío Sí Tendréis que conseguir En 30 segundos 10 bolas de energía De Ufros Si caís al suelo Perderías automáticamente Ahí está Minijuego Vamos Bien 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 Ah Como que no lo agarra ¿Volverá a jugar? Sí Ah, chelito Ok Vamos a volar Sí, sí, sí Sí, ahora sí ya Lo voy a hacer mejor Así que ya se la pierdes Hasta acá Arriba Arriba A la izquierda Hacia abajo Hacia acá 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 Vamos 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 ¡No! No! Ay, no, no Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Hacia acá Hacia acá que esta esta cosa vamos bien ya ya nos vamos a intentar ganarme dale 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 los objetos estén ino dale 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 sencilla creo que tengo que suscribir en estas creo que estoy con un sando así que no se ve liked 1 ok 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 ya veYa el problema que Vamos a destruir este ¿Qué tal? Un láser extra Ahí está Salta, salta Mario ¡No! No se ve, no se ve Ahí está Oh Vamos a destruir esto Calmado, calmado, calmado Esto está ahí, esto es la Ok Ahí está Vamos a darle con Este Quedado, quedado ¡Láser! ¡Láser! Ah, bien Bien, bien Lo ha hecho bien Ahí, lo estoy haciendo Vamos a quitarle No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bien Ok Aquí Vilar Y Ahí está Y me voy a morir Me voy a llevar ya un champion No dudes para el láser Ahí está Ahí está Uflus Ahí está B A Ahí está Ok, cuidado B A Vamos a quitar el pilar Ahí está Y Vamos a vencerlo Bien Uflus vencido Champiñón mejora Y marido de nivel ¡Woo! ¡Paparará! 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 Vamos a subir el bigote El bigote El bigote El bigote El bigote ¡Sí! Bien Lo había superado Gracias Y se abre eso Bien Vamos a subir por acá Ahí está Un salto Super salto Sata Eh Oh, la tiene Dije No, no la voy a tirar Ahí está Ahora vamos al otro Spin Vamos a ver Aquí Vamos a jugar acá Ahí está Listo Calisto Continuamos Esta aventura Mágica Vamos a abrir esta Vamos a abrir la fuente Ah Voy a ir Oh Un nuevo enemigo ¿Cómo se llama? Rex Octavio Rex Alto Ponciado Y guato Vamos a hacer este Adiós Ay, no Ay, muerto Ahora sí Paso Y le hice de nivel ¡Woo! Voy a subirle Bigotazo Marieta Me dio el bigote Ajá Ahí está Le di a los huesitos Y como que se pierde el sonido No sé Del juego Ah, no Sí El otro El Mario Ahí está Muerto Lo tengo que pasar Porque si Si están muy altos No los puedo saltar Oh, genial Le faltaba uno Para morir Ahí está Muerto Dos Por siempre Muerto A ver No me equivoco No me equivoco Me he burpado Ahí está Y cambiamos Y subimos por acá A ver, aquí Y damos vuelta Y aquí Y... ¡Ah! A ver, permíteme Bueno, pues así Así me va Así me va Ahí está Ya está Ah A ver Vamos Echarnos agüita Supongo yo Que se yo Estoy re loco Vamos por acá Vamos por acá Y... Hagamos el agua La apagamos Ja, la apagamos Como... Me llegaba como 150 pesos 400 pesos Ja A ver Listo Ahora sí Vamos por acá Salta ¡Salta! Hasta que no llegué Sabía 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 No sé por qué Sabía que no iba a llegar No me lo decía Y ser muy pequeño Ok No No está bien Ya Esto para un cara A ver Supremes Ah Chintel Listo Calisto Continuamos Luego Luego En la versión de Mario Luigi Partners Partners In chain Luigi Ahora es el que gira Está muy raro Está muy loco Y Mario Es el que salta Aquí lo echamos A este Guay Y a este Luigi Ah Luigi Al Mario Bien Ah Que Estoy bien desconcentrado Muerto Aquí está Muy bien Muerto Bueno Hasta aquí lo dejamos Nos vemos en el siguiente video Hasta aquí No No